Hola que tal, bienvenidos al canal, el día de hoy les tenemos otra review más Vamos a estar haciendo review a Bernardo Silva Road to the Finals Y tengo un poco de dudas con esta carta porque le hace falta un poco de velocidad, un poco de tiro Pero ahorita vamos más a detalle a sus stats Tiene elevado en ataque, elevado en defensa, jugador zurdo con 4 de skills y 3 de pierna mala A mi la verdad me hubiera gustado que le hubieran puesto 4 de pierna mala para hacerla una carta más completa Vamos directo a sus números, tiene ritmo, aceleración 84 que no está mal pero spring 78 Por esa razón a esta carta si o si le tienen que poner cazador para subirle ritmo y porque también le hace falta un poco más de tiro Vemos ahí su tiro que tiene 87 en posición de ataque que no está mal pero remate es 81 Yo ya con cazador le subo a 91, no queda mal, fuerza de tiro con cazador ya sube a 85, tiro largos 80 Ya queda un tiro ahí más decente, en los pases es muy bueno, tiene 89 de pase corto, 79 de pase largo Efecto 87, visión 87, agilidad En cuestión del regate esta carta es lo mejor que te ofrece En el regate tiene muy buena agilidad, 95 de agilidad, 93 de balance, reacciones 85, control de balón 91, regates 93 y con postura 88 Es lo mejor que te ofrece esta carta su regate Y en el físico no está nada mal tampoco porque tiene 96 de energía Entonces no se va a cansar en todo el partido pero sí, no tiene mucha fuerza Agresividad 72 que está bastante decente Vamos a ver si vale la pena o no Esta carta la única posición que lo podríamos usar es de MSO Por banda no nos va a servir porque no tiene mucha velocidad Y de delantero pues tampoco nos va a servir tanto porque tiene 3 de pierna mala y no tiene tan buen tiro Entonces de MSO es la única posición que lo podríamos usar Vamos a ver si vale la pena o no Vale más o menos alrededor 100k hacer el SBC Empezamos con la review de Bernardo Silva ¡Uh! ¡Qué golazo de Bernardo Silva! Se llevó como a 2 o 3 ¡Ay! Se nos fue el rival No la aguantó el rival Bueno pues vamos a tener que probarlo en otro partido Pero qué golazo se metió ahí Directo al ángulo Y llevando... Tiene buen regate Se sintió ágil con el balón Bastante buen regate ahí La velocidad pues no se siente tanto Pero este tiro me sorprendió porque no tiene tanto tiro largo Vamos a probarlo en otro partido ¡Uh! ¡No se mueve nada mal esta carta! Se siente rapidísimo Se siente rapidísimo Y no tiene la gran velocidad Pero yo creo que el regate que tiene Lo ayuda a que se sienta muy muy bien con el balón Y se mueve bien rico Se desmarca bien Me gusta, me está gustando Me está sorprendiendo esta carta ¡Uh! ¡Qué pases son eh! Estuvo bien... Estuvo... ¡Uf! La fallamos Me quise echar chilena Y no la apreté bien No tiene mal pase largo La mandó bastante bien ahí ¡Ja! ¡Qué golazo, ¿no? ¡Otro rival que se nos va! ¡Este! Este Silva no... No está dejando probarlo En un partido completo Y hace que los rivales se enojen ¡Ah! Bueno, pues vamos a probarlo en un tercer partido Pero hasta ahorita Me está sorprendiendo esta carta Me está sorprendiendo muchísimo ¡Otro golito de Bernardo Silva! Se mueve muy bien al ataque Me estoy dando cuenta Que se desmarca bastante bien Y siempre busca desmarcarse Y recibir el pase ¡Uy! ¡Bernardo! Lo mejor de esta carta Es su desmarque Lo vuelvo a repetir Se desmarca bastante Bastante bien Se siente bien rico con el balón Y ha participado en todos los goles del equipo Buena asistencia de Bernardo Silva La verdad de MSO Puede ser Si no el mejor Tap 3 de la De la Premier Si es No, ahorita no me acuerdo Que otros MSOs hay en la Premier Pero este Me está sorprendiendo mucho el cabrón Ya, sin palabras Otro rival que se nos va Gracias a los golazos de Bernardo Silva Este Bernardo Silva me dejó sin palabras El mejor MSO de la Premier Sin lugar en duda Es mucho, mucho más bueno De lo que dicen sus números Lo siento súper rápido La agilidad si se siente Que tiene 95 Se desmarca muy, muy bien al espacio Tiene un tiro Bastante, bastante bueno No lo sentí que tuviera 80 de tiro Se siente como que tiene 85 Y más o menos también siento que tiene como 86 de velocidad Se mueve muy, muy rico Yo lo puedo comparar con un Messi La verdad Se mueve así de rápido Con el balón como Messi Obviamente Messi tiene un poquito mejor tiro Y más Bueno, no poquito Bastante mejor tiro Messi Y también bastante mejor ritmo Pero Este Bernardo Silva Digamos que es el Messi barato No, no, no Es una locura Lo que hizo esta carta En el campo Vamos a darle sus clasificaciones finales En el ritmo le voy a dar un 9 No se mira que tiene un gran ritmo Como ya lo dije Pero en el juego Se siente bastante rápido En el tiro También le voy a dar un 9 Metió golazos De afuera del área Adentro del área De todos los ángulos Metió goles Metió 5 goles En 3 partidos En 3 partidos Que no fueron completos Porque los rivales Se salieron bastante rápido El pase Ahí sí le voy a dar un 9.5 El pase bastante bueno Más el pase corto El pase largo Lo intentamos 2 o 3 veces Y también salieron bastante decentes Pero más que nada El pase corto Para hacer Paredes Y eso Le sirve bastante bien A esta carta Agilidad regate Le vamos a dar un 10 Así de De sorprendido Estoy con esta carta En el regate Un 10 Es de lo mejorcito Que he probado En el regate Se mueve bastante Bastante rico Con el balón Defensa Pues no nos importa Porque pues Es un MSO Entonces ahí le vamos a poner Un 0 Físico No tiene el gran físico Pero vamos a tomar en cuenta La energía Que no se cansa Entonces le vamos a poner Un 8.5 No tiene fuerza Pero con la energía Nos rindió bastante bien Todo el partido Bueno Todo lo que Alcanzamos a probarlo De los partidos Andaba para arriba Para abajo Desmarcándose Otra cosa que me encantó Esta carta Es el desmarque Que se hace Me encantó Ahora vamos a darle En rendimiento Le vamos a dar Un 9.5 Bastante buen rendimiento Como les digo Me sorprendió Yo no me esperaba Mucho de esta carta Yo dije Una carta más De SBC Que hay que probar A ver Si vale mínimo La pena Gastar 100k En el Y la verdad es que Vale totalmente Cada una de las monedas Y ahí le vamos a poner En calidad Precio Vale la pena Le vamos a poner Un 10 Vale totalmente La pena Hacerse este SBC Por 100k Diversión También le voy a poner Un 10 Me divertí Bastante Con esta carta Me sacó Las risas Como los Rivales Se iban Rápidamente De los partidos Porque Bernardo Silva Se los enchufaba De ángulos De afuera del área Bien cabrón La verdad Contento con esta carta Si tienen un equipo De la Premier League Se lo tienen que hacer Si o si Si usan una formación Con MSO Porque por banda Puede llegar a funcionar Ya que lo probé Porque si está Ágil Rápido Y tiene buen pase Pero por banda No sería lo ideal Y de delantero Pues tampoco Entonces Si tienes una formación Con MSO Y tienes un equipo De la Premier League Te queda como Al niño al dedo Y bueno Hasta aquí dejamos El review del día de hoy Dejen su likeazo Si les gustó Suscríbanse al canal Y los espero